¿Qué te recomendarías para mantener esa disciplina con el tema del inglés? Porque creo que es una de las cosas más difíciles a la hora de aprender un idioma. ¿Sabes qué? Entramos ya que creo que más personal de cada uno. Entiendo que no hay una fórmula mágica. No, 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 para nada. Hay una fórmula mágica y luego hay muchas personas que fallan en la disciplina y que ven a su vecino muy disciplinado y dicen, bueno, es que este tiene un don. ¿Sabes? Tiene esa característica en su vida que es una persona disciplinada. No, también ellos sufren. También ellos sufren. No saben lo que hay detrás de cada cuerpo. Sí, por supuesto, por supuesto. Hay quien tiene más hambre que uno. Uno, pues probablemente no necesita esto y tiene una seguridad y una estabilidad fuera de aprender el idioma. Y hay quienes no. Y hay quienes realmente lo necesitan. Uno, los despegues en mi carrera profesional han sido después de cierta catarsis. Cuando de repente ya tocas fondo en temas económicos, en temas emocionales, en temas de lo que sea, y de repente dices, ya no puedo ir más para abajo y vamos hacia arriba. Entonces, quienes tienen hambre o quienes no tienen ninguna otra cosa que hacer, también es esa, ¿no? Y que están conscientes de eso. Es decir, quienes encuentran una motivación verdadera, pues es más fácil para ellos. La motivación no es otra cosa más que despertarse todos los días y saber cuál es tu objetivo, ¿no? A dónde quieres llegar, tenerlo bien claro y saber que la suma de muchos esfuerzos dan resultados. Sí, yo te puedo decir, yo hablo desde mi punto personal, yo es cuando, este año, cuando yo me he dado cuenta, ¿no? De, oye, yo necesito inglés para seguir avanzando. Y yo ahora mismo estoy como en un punto de que he estado, me saqué en su día el B2, ¿vale? Hace un año o dos. Pero ahora mismo me ponías una película o lo que sea y decía, es que no me he enterado de nada. Y entonces ahora lo que he hecho es, como también estoy un poco perdiendo peso, etcétera, y me lo he tomado un poco en filosofía. Decir, vale, voy a ir poco a poco. Poco a poco, cada día, haciendo, escuchando. Me falta un poco el tema de hablar, que eso lo tengo que trabajar, pero por tema de tiempo. Lo tengo que sacar. Sí, pero estoy con esa mentalidad de, vale, poco a poco me voy a ir descargando alguna aplicación, que vamos a hablar de ello, busco alguna herramienta, o si veo que voy mal, pues buscaré clases particulares, etcétera. Pero estoy con ese foco, digamos, que entiendo que al final es un poco el tema. Acabo de hablar de una situación como muy individualista, ¿no? Tú tienes que darte cuenta y tienes que tener tus objetivos y eso. Pero realmente es que a veces amanecemos motivados y otros amanecemos bien downs, ¿no? Y es algo de nuestra generación, este tema de la salud mental y que hemos tratado y estamos batallando con todo esto, con toda la ansiedad que nos ha dejado el COVID, que nos ha dejado estas situaciones de las crisis económicas internacionales y todo esto y muchas situaciones culturales que probablemente no vengan al caso. Pero algo que funciona y que funciona muy bien es tener una comunidad. ¿Sabes? Como, no sé si alguna vez has tenido la necesidad de ir al psicólogo o, no sé, por necesidad o por nada más salud emocional. Pero te recomiendan tener un grupo de apoyo. Un grupo de apoyo que si te viene la ansiedad, que si te viene la depresión, ellos mismos te ayuden a salir de eso. Y ahí puedes encontrar la motivación en el tema del inglés. Una red de apoyo, una red de apoyo, una comunidad, ¿sí? En donde estén practicando, en donde estén diciendo, en donde estén posteando cada quien sus logros, en donde se estén reuniendo una vez a la semana o una vez cada 15 días, algo de eso. Eso también te ayuda. Te ayuda a levantarte. Porque, mira, tú lo acabas de decir, creo que es un poco referente a eso, el perder peso. Eso, yo no sé cuál sea la situación y qué es lo que hay atrás que te lleve a esto. Pero, por ejemplo, yo te hablo de mí. No sé si alguna vez has probado el keto, las dietas keto. Ah, perdón, ya. No, ok. Es una manera de hacer dieta y de comer. Y yo tengo, por ejemplo, seis semanas haciéndolo y llevo seis kilos perdidos. Entonces, obviamente combinándolo con un poco de ejercicio y tal. Pero es, 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 este, tu cuerpo entra en cetosis y hay un déficit calórico natural y entonces empiezas a perder peso. Pero yo no lo podría hacer si no tuviera mi mujer que me ayuda y me cocina, que me ayuda en ese sentido. Entonces, al aprender inglés probablemente necesites tomar una clase para encontrar esa motivación. Que tengas una cita dos veces o tres veces a la semana, a las cinco o a las seis de la tarde, cuando termines de trabajar o una cosa de esas. Y que tengas esa cita y que esta, esta persona te vaya moviendo, o este coach o este grupo te vaya moviendo a lograr tus objetivos. Así funcionamos también los humanos de repente. Cuando estamos en grupo nos movemos más fácil que estar solo, es solo contra el mundo. Es decir, ahora me voy a agarrar Duolingo y voy a estar, este, veinte minutos diarios. Y a veces no tienes ganas. Sí. No es una garantía, pero todas estas cosas ayudan. Sí, ayudan. A ver, es, es un poco todo. Es decir, no hay un, hey, haz esto, esto y esto. O sea, habrá gente que le funcione, habrá gente que diga, pues mira, yo he hecho esto y me ha funcionado. Pero a otra persona no le puede ayudar. Esto es un poco lo mismo que programar. Yo te puedo dar un consejo y decirte, ah, pues yo lo he probado y no me ha servido. A mí me ha servido de estar estudiándome toda la teoría de pe a pa. Bueno, pues cada uno tiene su método, realmente. Yo te puedo dar un consejo y no me ha servido. Yo te puedo dar un consejo y no me ha servido. Yo te puedo dar un consejo y no me ha servido.